En este caso, repasamos la estadística porque las cifras resultan de terror. 600 violadores figuran en la lista de los más buscados por el Ministerio del Interior. 400 de ellos son acusados de atentar directamente contra menores de edad. Mucha atención a los padres de familia porque según el sistema de recompensas difundida por el Ministerio del Interior, hay 604 prófugos de la justicia acusados del delito de violación sexual en el Perú. De estos, el 75%, es decir, 458 depravados, son buscados por tener como víctimas a menores de edad. En el 2017 se han reportado aproximadamente más de 6 mil casos de violencia contra la niñez. Según cifras del Ministerio de la Mujer, las más vulnerables son las niñas que representan el 65% de las víctimas. Mire bien los rostros de algunos de estos sujetos. Franklin Cruz Aikipa está requisitoreado por abusar de un o una menor de edad en Abancay, Apurima. Por él se ofrecen 20 mil soles. Alfredo Valdivia Lara cometió el mismo delito en Cajamarca y por él se ofrecen otros 20 mil soles, al igual que por Juan Carlos Villoslada Torres. Como salta a la vista, los agresores provienen principalmente de Cajamarca. 173 son de este lugar, le sigue el Callao con 63 prófugos y Ancash con 55. Según la Defensora Adjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, además de tener una lista, nos deberíamos enfocar en acciones de prevención. En los hogares, en las escuelas, en todos los ámbitos donde transcurre la vida de un niño. Usted puede revisar la lista completa de los más buscados ingresando a www.recompensas.pe y en el buscador elija la opción violación sexual. Si sabe el paradeo de alguno de estos sujetos puede llamar al teléfono 0800 40 007.